Bueno, nos vamos al encuentro de Rodolfo Terraño. Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? Ah, Clara, buen día. Bueno, ante todo, felicitaciones porque has recibido una distinción importantísima. Contame de qué se trata, porque sé que es una academia muy importante en los Estados Unidos y hay muchísima gente que no conoce de qué se trata este premio que has recibido recientemente. Más que premio, en realidad, es una distinción para incorporarte a esa academia. Sí, bueno, la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, la Academia Americana, es una institución que fue fundada en 1780, o Jefferson, y que ha incorporado siempre a figuras de distintas especialidades, por supuesto, de una gran diferencia en sus méritos, en sus cualidades, porque, por supuesto, no hay cómo compararse ni con Franklin, ni con Washington, ni con Kennedy, ni con todos los premios Nobel que están ahí. Pero hay también gente común, pero que ha hecho alguna tarea en su ámbito, que merece algún reconocimiento. Y sos el único argentino que está allí, ¿no? En el capítulo en el que estoy, que es Public Affairs, Asuntos Públicos, sí, no hay latinoamericanos, hay 18 miembros, ahora 17 porque murió Baclav Havel, eran otros miembros. Y, por supuesto, por supuesto, hay miembros para los cuales estar allí es nada más que una distinción de infinitas distinciones que tienen, como Nelson Mandela. Pero lo interesante de eso es que uno puede relacionarse con gente de gran talento, de una altísima especialización, es un lugar para aprender. Difícilmente yo pueda enseñar en ese ámbito, pero son todas reuniones y trabajos interdisciplinarios que dan una gran oportunidad, lo mismo que es la American Philosophical Society, que se incorporé el año pasado, que es un lugar donde encuentras gente de una calidad, de un conocimiento tan grande que, bueno, uno se queda absorto, escuchando, y es un gran privilegio estar en ámbitos como este. Bueno, felicitaciones, Rodolfo. Hoy has escrito una nota en el diario Clarín que habla sobre el tema YPF. Vos, muchísimas veces te hemos entrevistado y has hablado de este tema, y vos señalás que con lo que se ha llamado nacionalización, entre comillas, de YPF, no se acaba el tema del abastecimiento. Es decir, no es que vos sacás a Repsol y, no sé, en dos años te autoabastecés. Es que la Argentina va a necesitar inversiones, altísimas inversiones para poder conseguir el autoabastecimiento, y además que es un tema, o un proyecto, o una idea, que es de largo plazo, o de mediano plazo. Es decir, acá da la sensación que se fue Repsol y tenemos el tema solucionado, y no es así. Bueno, ante todo, creo que no hay conciencia de que YPF representa solo 30% de la producción de petróleo y gas de la Argentina. Y hay, bueno, yo las enumero ahí, es imposible enumerarlas todas, empresas privadas como Panamerican Energy, Sinopect, Petrol, Chevrolet, Petrol, Petrol, Total Sal, son muchísimas empresas las que operan. Entonces, el autoabastecimiento tiene que ser una tarea colectiva de las distintas empresas que actúan en el ámbito del petróleo, porque efectivamente, como decir, no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana después de haber perdido tanto terreno. Uno piensa que la Argentina, el año pasado, importó combustibles por 9.200 millones de dólares. Bueno, es una sangría muy importante y para frenar eso hace falta una inversión también muy grande. Uno dice, bueno, 15.000 millones por año. Bueno, comparado con lo que gastamos en comprar combustibles importados, puede no parecer tanto, pero en definitiva es una enorme cantidad de dinero por año y requiere, por supuesto, atraer inversiones porque ni el ahorro interno ni el Estado pueden cubrir toda esa cantidad de recursos. Y bueno, existiendo 70% de empresas privadas, una necesidad de capital de unos 15.000 millones al año, hay que tener una política muy bien afinada para lograr el autoabastecimiento. No, no se logra con el cambio de propiedad de una empresa. Seguro. Usted hablaba de gradualismo y coraje, doctor Terraño. ¿Por dónde pasa, digamos, el coraje como para poder decir, bueno, a ver, que vengan inversiones pero con estos límites? ¿Cuáles serían las posibilidades para atraer esas inversiones y cuáles serían los límites? Bueno, no solamente para atraer inversiones, porque el gradualismo y el coraje se necesitan para otras cosas. Por ejemplo, para tener la capacidad financiera básica, el Estado tiene que resolver problemas de muy, muy difícil solución. Primero, los subsidios, para ponerlo en términos muy claros. Si hoy en día se quitan los subsidios al gasto, si se quitan directamente los subsidios al gasto, la electricidad, se incendia el país. Claro. Y si no se los quita, se incendia el fisco. Entonces, ¿cómo salir de eso? No se puede salir abruptamente. Hay que salir paso a paso. Pero cada uno de esos pasos también provocan una reacción muy fuerte. Es inimaginable lo que pasaría si se sacara de golpe, pero aún sacándolos de a poco hay que soportar reacciones que pueden limar la popularidad del gobierno. Y entonces hay que tener mucha fuerza, mucha decisión, mucho coraje para decir, bueno, si no hacemos esto, bueno, nos hundimos, pero si hacemos esto nos va a costar mucho, hagámoslo de todas maneras, sacámoslo de la mejor manera posible. A eso me refiero cuando digo gradualismo y coraje. Se aplica no solo a los subsidios, hay otros hechos que tenemos que corregir y que son también de difícil corrección. Rodolfo, la última pregunta. Estos dos valores, digamos así, gradualismo y coraje, ¿se advierten? ¿Ves que hay una, cómo te podría decir, una predisposición en la dirigencia política a aceptar esto con realismo y a prepararse para, o ves que estamos, seguimos dilatando las cosas? Primero no hay demasiada conciencia general sobre, si se sabe, por supuesto que es un problema muy grave, pero de la magnitud me parece que no hay, bueno, no en el gobierno que tiene todos los elementos y todas las cifras y todos los problemas que genera esto. Por eso el gradualismo en cierta forma se está aplicando porque estas limitaciones de subsidios y alzas de tarifa no son las cifras, no son las cifras, no son las cifras, no son las cifras, no son las cifras. Tenemos una situación difícil en el sector fiscal, estamos cubriendo grandes agujeros con plata de los jubilados y con reservas. Entonces es muy claro para quien gobierna que se le está yendo con el agujero de la bolsa una cantidad de dinero indispensable. También está claro que tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, peso sobrevaluado, que eso puede afectar la balanza comercial, hoy día no tanto las exportaciones porque hay márgenes de precio para materias primas muy amplio, pero sí para las importaciones, por eso el gobierno levanta muros tratando de que no inunden los productos importados del mercado interno. Todo esto creo que pone a las autoridades frente a un grave problema. Es más probable que se adopte el gradualismo antes que el coraje. Entonces el gradualismo puede ser muy pequeño, muy lento, muy largo, y también eso puede frustrar el objetivo, pero bueno, veamos, no se puede pronosticar. Rodolfo Terraño, muchas gracias. Gracias.